Música Buenas tardes, para hoy les traemos esa hermosa cocina de leña Yo le hice en ese tono, es un poco más claro Pero era para que ustedes apreciaran bien los detalles Y así se ve donde está pues todo, las caritas de leña, las ollas Y todos los detallitos que lleva Entonces para iniciar, vamos a iniciar con la cocina Vamos a ir perfilando, siempre vamos a perfilar por fuera Siempre sobre base dura y con la puntita del palillo naranjo Vamos a ir pasando el palillo al ladito Bajamos, cuando llega una unión siempre bajamos Y seguimos, damos vuelta a nuestro proyecto para nosotros no incomodarnos Volvemos a dar vuelta y seguimos Se le puede pues pasar de nuevo, no hay problema Pero lo recomendable es pues solo una vez Y llegamos, acá pues se nos hizo una arruguilla Bajamos con la otra parte Y seguimos Tratamos de pasarlo acá Y volvemos con la perfilada de este otro lado Ahora, llegamos aquí Y vamos Con mucho cuidado Ustedes ven donde estoy trabajando el palillo así Voy a trabajarlo de esta manera Para poder Pasarlo de un lado hacia el otro Aquí ya entonces ya lo puedo usar bien Y aquí retomo Vuelvo Lo bajo Hasta llegar donde iniciamos Acá tengo que escoger Como solo puedo perfilar un lado Entonces voy a escoger si de este o de este Voy a escoger este lado Paso el palillo Paso el palillo Y de igual forma La línea que está arriba Solo voy a hacerla por un lado Vamos a bajar acá un poquito Y aquí paso En este caso Se me perdió la línea Entonces Volvemos A base suave Volvemos nuestro proyecto Con ayuda de una regla O en este caso de la paleta Me voy a ayudar Y voy a pasar de nuevo Esa línea Esto por qué nos pasa Porque no se calca Dos veces el diseño Entonces Pongo por acá Y vuelvo A base dura Y vamos Ven que totalmente cambió La línea está Más fuerte Y entonces A la hora que vamos a perfilar Perfectamente Lo podemos pasar Y inclinamos aquí El palito Para poder salir Y nos venimos Al otro lado Esa era la que ya habíamos hecho Pero teníamos que repasarla Por lo que nos sucedió Entonces aquí Inclinamos Para salir Ahora Cuando ya tengo esto Totalmente Perfilado Vamos a tomar Un difumino Siempre trabajando Sobre base Dura Vamos a volver Y vamos a cocar En duro Del centro Hacia los lados Igual del centro Hacia los lados Acá partes importantes Que son las que Las que vamos A hacer Por este lado A cocarlas Por este lado Entonces sería Esta Las voy a hacer Un poco rápido Para que ustedes Vayan anotando A la hora que Las personas Trabajan En su casa Con los moldes Entonces Sepan más o menos Donde es Lo que más Tienen que hacer Lo principal Entonces vamos a hacer Esta ¿De acuerdo? Luego venimos acá A las puertitas Y vamos a hacer Las puertitas Ven En esta forma Y por acá Las que tienen Estas Esas no Estas las vamos a hacer Por el otro lado Vamos a usar Un difumino pequeño Para Así Poder hacer Todos los espacios Y nos quede bien Bien definido El proyecto El trabajito Acá recuerdan Ahí ya con el difumino No lo puedo hacer Entonces vengo y majo Con La parte de atrás Del palillo Voy dando vuelta Para que me quede más fácil Estas partecitas Que son de carbón Bueno Vamos a simular ¿Verdad? Que son carbón Entonces Vamos a hacerlas también Con base En base dura Y aquí Vamos a definir Esta Acá un poco rápido Le hacemos acá Le hacemos acá Que van a ser Las partes Que van a sobresalir Luego de aquí Vamos a ir a cocar Pero En Base suave Ok Ya con eso Ustedes definen Súper bien en la casa Que es lo que deben hacer Con la Cocinita Vamos a pasarle Esta parte Vea que rápido Que se trabaja Es súper fácil No hay excusa Para no trabajar El repugado Les recuerdo Las clases En Alajuela Me pueden llamar Al 84088236 Ya estoy Trabajando El frente De la cocina Entonces Ahí vamos a ver Los detalles Que van por el otro lado Vengo acá Y defino Voy a hacerlo Este con uno Más grande Y venimos A la puertita Que estábamos Hablando antes Uno por uno Vamos a ir Bajándolos O sea Por el lado contrario A lo que estábamos Trabajando Al igual que esta parte Y todo El alrededor De lo que ya Habíamos hecho Por el otro lado Venimos acá Y son Y son como unos detallitos Yo voy a dejar Esta por acá Y voy a Enseñarles un poquito La parte Que va adentro El paisajito De la ventana Entonces Ya lo tenemos Todo perfilado Volvemos Volvemos Para atrás Y vamos a tomar El difumino Y siempre trabajando Sobre base dura Vamos a hacerle Con este más pequeño Y vamos a ir Al árbol Ven Pasamos acá Súper bien Y con otro Vamos a ir A las montañas Acá le hacemos Ese pedacito De montaña Súper rápido ¿Verdad? Vamos a hacer El detalle De lo que son Como las hojitas Del árbol Vamos a hacer El hilo perdido Acá Sobre todo Uno sobre otro Encima Por ejemplo Hacemos acá Y encima de ese Volvemos A retomar Así nos tiene que quedar Todo el arbolito Todas las copitas Del árbol Ven Encima Por eso se llama Hilo perdido Porque no se ve Donde inicia Ni donde Termina Vamos a pasarle A ese mismo Arbolito Como decir La parte del tronco En base suave Esto para darle Más volumen Es un poquitín ¿Ok? Ahora Vamos a hacer El fondo Con el fondo Vamos a venir Igual Cada una De las partes Ya yo Ya yo Las traía Esta lista Las traía Perfiladas Entonces Las podemos De una vez Aprovechar Y acocar En duro Esta es la ventana Vea que fácil Con el palillo Naranjo En cada una De las esquinas Nos vamos a guiar Nos vamos a guiar Con una regla O con la paletita Y vamos a hacer De esquina A esquina Pasamos Volteamos Y venimos Acá Que fácil ¿Verdad? Yo voy a terminarme Esta ventanita acá Sigan ustedes Con su programa Mujeres del 2000 Buenas tardes Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia Más amarga Quizás Ya había Mujeres del 2000 Mujeres del 2000